y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de Interposición de Recursos de Inconstitucionalidad contra la Ley 27.2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A tenor del procedimiento establecido en la normativa citada, la Comisión acordó solicitar informe a la Dirección General de la Administración Local y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia. El informe emitido tuvo entrada en la Cámara el día 27 de marzo, siendo el mismo conocido por la Comisión en la sesión celebrada al día siguiente, 28 de marzo. Y tras el examen de sus conclusiones, dicho órgano acordó la no interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 27.2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al considerar que, puesto que el Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad autónoma no atribuye a esta competencias exclusivas en materia de régimen local, no cabe concluir que la regulación en particular de las disposiciones transitorias cuarta y undécima de la Ley 27.2013 invada competencias autonómicas, ni que la regulación dada por dicha ley al coste efectivo de los servicios y el régimen establecido para los consorcios atenten gravemente y contra el principio de autonomía local consagrado en los artículos 137 y 140 de la Constitución, ni vulneren las competencias asumidas por la comunidad autónoma. Dado que el plazo para la interposición del recurso, en su caso, concluía el día 30 de marzo, la comisión adoptó esta decisión de acuerdo, a tenor de lo previsto en el apartado 3 del artículo 191 del reglamento, habiendo de considerarse este como acuerdo de la Cámara y debiendo el mismo ser objeto de debate por el pleno. Gracias, señoría. Turno general. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Avellano. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, igualmente es una ocasión…